Necesitamos calentarme porque hace mucho que no juego al crisol Pero, pues nada, le gana el entusiasmo de utilizar este fusil de francotirador nuevo que se llama ¡Me cabro! El matarrobots asesinos Ay, está tan chula, tan pero tan chula, maldita sea como la amo Y lo chido es que desde el inicio, cuando terminas Desde el inicio, cuando terminas, ah, ¿verdad? ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, ay, no Desde el inicio Del evento, cuando terminas la primera aventura ¡Ah, estúpido! Te dan estas ventajas que están espectaculares para este fusil de francotirador La primera se llama Equipo de búsqueda Al apuntar con la mira con esta arma es más rápido Y hacerlo cuando no hay aliado cerca aumenta la velocidad de movimiento También, primer disparo, mayor precisión y alcance en el primer disparo del ataque También, obviamente, mira instantánea, se apunta con la mira más rápido Pero aparte, tenemos munición perfeccionada que aumenta el alcance Ya en la segunda partida le ponemos la obra maestra para que veas si vale la pena o no Pero pues vamos a checar, ¿verdad? La diferencia entre cómo se ve... O sea, la diferencia entre cómo se ve así, sin nada, ¿verdad? Toda sin chiste Pobre cosita fea Y cuando ya tenga obra maestra y todo eso, ¿verdad? Fíjense que como que está pesadito Como que hace un muy buen madrazo Ya ni sé, güey Pues el balcón, ¿verdad? A ver Qué bueno que son calabazas, mira, las dos es más fácil ¡Órale! Oye, es un buen madrazo Por aquí salen ¡Oh! ¿Escucharon el disparo? ¡Ah! Ahí ¡Oh! Se escucha con madre el tiro, Dots ¡Aquí vienen todos, güey! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡No mames! ¡Quítate, quítate, quítate, no! A ver, vamos a ver si son los hacks Aquí están ¡Eso! ¡Guapísimo! ¡Au! ¡Oh! Se escuchan con madre los tiros, Dots Ya para mañana Pasó mañana Es que acaba de salir Acaba O sea, ahorita estoy grabando esto, Dots Porque Acaban de Reparar el bug Y acabo de hacer la misión Para Atacar esta madre ¡Ovin, tajalo grave! ¡Tajalo grave! Mira, ya están ¡Hombre, güey! ¡Ah! ¡No tengo amo! Bueno, a ver ahora Lo que vamos a hacer Muy bien Ahora vienen de este lado No, güey ¿Por qué no bajó rápido la cochinada? A ver, aquí con el sniper Toma ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, de verdad! Dime, ¿no lo estás viendo, Khan? Ok Aquí A ver, cosa A ver, ¿dónde están? Allá ¡Oh! ¡Changos, malditos manos! A ver, Dots Vengan Invisibilícense Y vienen ahí Ahí Muy bien Y el amo Ya me lo ganaron, güey Pero podemos ir aquí, mira Muy bien, Dots Muy bien ¡Oh, no! Voy allá Toma Jejeje Creo que cometí el error De que el arma jugara conmigo Y yo no jugar con el arma Y pues eso se reflejó en dar una Partida un poquito Pues, quizá Hay un caso muy particular Que es el de las escopeteras Sus armas juegan Sus escopetas juegan por ellos O sea, todo el tiempo Tienen su escopeta afuera No importa si están lejos O sea, tratan de correr hacia ti A darte un madrazo con la escopeta En lugar de utilizar otra No cabe duda Que es un estúpido Si tú Vas a usar una escopeta Y no eres un escopetero O sea, tú Tú juegas con una escopeta No la escopeta juega contigo Pues vas a aprovechar Nada más los instantes En los que vas a poder Aprovechar la escopeta Vaya, no encuentro fallas En su lógica Cuando le agarras la onda Es como de que Ah, ok Es muy fácil de entender Pero es muy revuelto De explicar, lo sé Yo te aconsejaría Que tú Juegues con el arma Y no que tu arma Juegue contigo Y pues Estamos en víspera De Halloween Y se ven bien bonitos Los guardianes así Vestidos Yo me vestí de titán ¡Qué mello, perros! ¡Qué mello! Ok Shep Corre Shep Salva tu vida Algún momento Voy a En algún momento Tengo que gritar eso Ahí Toma Ahora creo que vienen ahí Toma Órale Ay, ya le estoy agarrando el pedo a esto Muy bien Mira, un azulito Quiero poner un mod Corre de chinga Una hora después Hijo, mano Se tarda mucho ¿Quién se coopera Para comprar una PC ya? Chinga, su madre No agarré nada De amo, güey Nomás eso Fui Creo que van a salir Ahí ¡Nani! Oh, bueno Me voy a arriesgar Ay, no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Como que ya le estamos agarrando Pero todavía no me siento Con la confianza de decirte Que está bueno Lo que sí Me encantaría Que Bungie hiciera Armas temáticas Que tengan Tanta diferencia ¿No? Me refiero al sonido Me refiero al diseño Me refiero a que sea Una ocasión especial Por ejemplo En Halloween Y que Pues combina Con todo el evento ¿No? A veces como que Ni en cuenta ¿Aquí qué? ¿O qué? Un fantasma, güey ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, es que es Halloween! ¡Mira! ¡Ah, su patada! Ok ¡Ja! Se murió de un pedo ¡No mamis! ¡Qué asco! ¡Oh, muy bien! Bueno, mira Nos dieron a amo Gracias, amiguitos Ahora crees que Mira, cuando recargas También se escucha No, ya mira ¡Ah, este güey! ¡Ah, no manches! ¡Ah, aquí hay un güey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ja, ja! ¡Ah, changas! ¡No, ya le iba a dar! Pero podemos darle A esos güeyes ahí Muy bien Aquí está ¡Ah, ya lo vi! ¡Ahí te voy a eso! ¡No! ¡Ja, ja, ja! A ver, primero este güey Porque no se la espera ¡Ah, culo! ¡Jejeje! Ahora acá ¡Holi! Te felicito Que bien actúas Es que mira, no Mira esta Esta hermosura de arma No, no, no ¡Qué hermoso! ¡Chuglime! ¡Ay, güey! ¿Qué le pasó a mi control? No manches Que le puso a mi control ¡No! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Ah, qué rico estuvo eso! ¿Desde la cadera? O sea ¡No! Ya valió mal Se fue la luz ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Eh, pues qué onda Me salió el cartelito Es que Qué oso De la partida incompleta Van y aupa mañana Pues una fue Desde la cadera A la cabeza Güey ¿Te das cuenta de eso? Y tiene muchísimo alcance Pues está bien chulo El pinche sniper este La verdad es que Se rifaron Mucho con este diseño Me encantó Güey Así Me encantó Y ni siquiera Le voy a poner shader Así se va a quedar Está bien chulo Esta madre Aquí ¡Andale! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Bueno, a ver Vamos allá ¡Qué infortunio! ¿Verdad que sí, güero? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Ahí sale Ese güey ¡Andale, güey! ¡Oh! 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 Aquí va a salir Este güey ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah! ¡Duds! Creo que Me estoy enamorando Completamente No solo de su físico Me llaman Romeo De seguro sale Ese güey ¡Oh! ¡Oh! ¡Híjole! Me disparó justo a tiempo El vato De pocas veces puedo decir Que Le hacen casa A los snipers ¿Verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Híjole! Con pistola Nunca uso pistola ¡Maldito! ¡Yo vení a morir! ¡Se amo! Ok ¡Oh! ¡Duds! ¡Está bien bonito! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Péreme! ¡Péreme! ¡No! ¡Duds! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Con pasión! ¡Yo también! ¡Y los cura desenfrenada! ¡Mira! ¡Mira! ¡No puede ser! ¡Toma! ¡Oh! ¡Pérame! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Estoy muy emocionado! Porque Puedo decir que Este es muy bueno Este sniper ¡No! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Toma! Mira Se nota la diferencia Ahora sí Ya le agarramos Y está Chulo wey Chulísimo No manches ¿Qué les parece a ustedes Duds? Yo mira Funcionalidad 10 de 10 Facilidad de usar 10 de 10 Está con madre Y aparte Si das al cuerpo Das un muy buen madrazo Disponibilidad 10 de 10 Porque este es el rol Que te regalan Con la aventura Este diseño No mames 11 de 10 Me encanta En serio lo amé ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Está bien genial O sea De verdad Lo puedes encontrar fácil No tienes que craindear Nada Nada Quizás sí por esta cosa Por la obra maestra A mí me tocó el cáncer No sé si se toque diferente Lo que sí es que me gustaría Más manejo Pero este está perfecto Duds O sea perfecto Es buenísimo en el crisol Me encantó Me encantó No manches No 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 Y bueno Quiero agradecerte muchísimo Que me hayas acompañado Tanto rato En serio Te lo agradezco Wey Eres bien hermoso También quiero decirte Que pues gracias a ti Podemos crecer Gracias a ti Que compartes Gracias a ti Que le das like Que comentas Y todo eso Pues crecemos Y eso Lo llevo guardado Todo en mi corazón Y pues solo espero Que estés muy bien Y también espero Vérteme pronto Cuídate mucho Bye Te amo Te amo Me cabrón Estás un chingo No manches Me encantó Tú Tú también me encantas Solo que de una manera diferente Le da lo nalga Te amo Wey Gracias Gracias por tanto Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.